Hola que tal a todos señores, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión voy a contarles mi final de Halo 5 Mi final, osea lo voy a inventar, ya no es troleo de John Cena ni nada asi Es mi final, lo que yo espero, la paja mental que yo me aventé Y que espero que mas o menos sea asi y si no, pues que sea mejor o que sea peor yo no se Pero es lo que yo creo, entonces vamos a empezar con el video Yo me imagino a Loke y al Spartan 117 peleando adentro de un guardián Asi golpeandose y todo y por cierta razon ya que se esten dando asi de toma toma what's up you for me Que como que se hagan amigos no, como que el Master Chief le empieza a contar su historia de Cortana y todo eso Y como que Loke entendio por que algo se haya enterado no, con archivos o algo asi Y haya entendido que en realidad Master Chief es bueno y que lo unico que quiere es recuperar a Cortana Entonces se hacen como compas, pero en ese momento el guardián se pone asi como que loco y no lo pueden controlar Y ahi estaba el Inquisidor tambien, o es lo que yo me imagino Y van a, porque tiene que tomar gran papel el Inquisidor, osea no va a estar ahi de adorno y ya Tiene que ser chingon, porque el es chingon Van a intentar tomar control del guardián pero no van a poder Porque, porque es una, osea una tecnologia superior a ellos Entonces va a estar asi el Master Chief, fum, tratando no Asi de manejarlo y todo Bueno no se como se maneja un guardián, yo nunca he manejado Asi que vamos a ver con esto, ni modo, con paneles, algo asi Van a estar asi en todo ese pedo Y afuera de ellos, osea solo se va a ver el guardián asi Así el guardián todo loco En una ciudad así toda destruida del desmadre del guardián Y afuera van a estar los de la UNSC Va a estar Lasky, la doctora Halsey Palmer y un ejército de Spartan grandísimo O sea, enorme Como el del señor de los anillos la tercera película Al final la batalla así de grande el ejército De puros Spartan soldados así Jotos o DST y todo el pedo Van a estar allá afuera esperando a que Loke saque al jefe maestro Y pues llevárselo, ¿no? Porque es un desertor Y órale, vámonos a la cárcel como el buen Peña Nieto Loke va a tratar de ayudar al jefe así a pilotear Y le dice No, espera, déjamelo a mí Y a él va a tomar el control, ¿no? Y le va a decir Prefiero morir junto a ti que entregarte Y a Loke así bien, mamá, lo trata de manejar Y el jefe de lejos así con el inquisidor Abrazándose Así como de Así es compa ese güey Y entonces solo van a ver de afuera el guardián Así Y toda la gente así ni sabe que va a estar pasando Y el guardián va a chocar así Y se arma una explosión Efectos especiales de Hollywood Solo se van a ver dos siluetas a lo lejos Y se ve ya el inquisidor así Medio dañado Y con Loke Así como así cargándolo, ¿no? Y Loke apenas tratándose de mover Entonces así como de No, ma, ¿y el jefe dónde quedó? Entonces ya solo Loke levanta así la cabeza Enfrente de ellos Y Lasky así le pregunta Que si dónde estaba el jefe Entonces El inquisidor solo le hace así Así Enterándose No, más bien Diciéndoles que ya se murió O que falleció allá adentro Entonces Todos van así como que Se van a agüitar Porque aunque era un desertor Y lo querían atrapar Pues lo querían, ¿no? Porque era casi un dios Para la humanidad En ese momento Loke Se pone bien, firme Camina así una nave Y agarra a Holsey Del único brazo que tiene, ¿verdad? La agarra y la sube Y se van Y ellos así como ¿Qué pedo? O sea Loke, ¿qué te pasa? Y tratan de comunicarse con Loke Pero no suena a nada O sea, no hay recepción O lo que sea No hay Porque es Telmex Se van así en la nave Solo se ven Volando Se ve Loke manejando Y Holsey atrás Le dice a Loke Así le dice Lo volviste a hacer Y el Loke así solo Medio se voltea Vuelve a ver al frente Y prende como que El comunicador de la nave, ¿no? Prende Y le habla al Blue Team ¿No? Y les dice Spartan 1, 1, 7 Seguimos con nuestra misión De recuperar a Cortana Algo así Entonces nos vamos a sacar de pedo ¿Cómo que Spartan 117? Si era Loke En eso pues se ve Que ya Lasky Tratando de buscar En los escombros Al Master Chief Y lo encuentra así todo muerto Le sacan el casco Y era Loke O sea, se cambió el traje Para poderse pelar En eso pues ya solo se ve Imagínense eso ¡Uy! Imagínense que hagan Algo así parecido Y si lo hacen Pues les aventé El spoiler de la historia Sin querer Perdónenme Entonces ya Master Chief Va volando Y como que esos güeyes Ya se enteraron Y así como de Todos por favor Únanse las filas Y no sé qué madre Fórmense Y se ven naves así De al orejo Así muchas naves Y un chico de Spartan Así moviéndose Y el de Spartan Corriendo todavía así Y así yéndose En su navecita Con Hosey Porque quiere salvar a Cortana Y así con Una frase así mamalona Como de Esto apenas comienza Y ya nomás se ve el güey Fum Y atrás un montón de naves Fum Y ahí acaba Fum Se pone negra la pantalla Y se oye Bueno la canción de Halo Yo no sé cantar Y así Halo 5 guardianes Y todos así como de ¡No! ¡Ah! ¡No! O sea algo así me gustaría Que fuera el final Algo épico Tiene que ser O sea Yo soy solo un estúpido Que se la vive en su cuarto Pero ellos son escritores profesionales Se deben de aventar Un final más épico Que eso O no sé Ustedes como se imaginan Que es el final de Halo 5 Déjenlo en los comentarios Por favor Y vamos a ver Quién le atina O quién tiene como que más Más inteligencia O quién se parece más a ellos Y le atina Entonces por favor En los comentarios Dejen Cómo sería su final O qué les pareció mi final Yo O sea Es mi final Y yo digo que está padre Pero No va a ser así Y más porque los escritores Tienden por cagarla al final Pero Esperemos que este no sea el caso 3 for 3 Contrata a gente profesional Y que va a hacer bien su trabajo Espero que sea un final épico Es lo único que puedo decir Y que sea mejor que el mío O peor da igual Pero que sea épico O sea O diferente O todo Pero que te quede con ganas de ¡No más! Quedan tres años para jugar Halo 6 Y continuar la campaña Eso es lo que yo quiero Eso me pasó con el 2 Cuando acabó el 2 Aunque era un final medio chusco Así Yo quería jugar el 3 Yo decía No más Ya quiero ver qué pasa Pero te tienes que esperar Dos o tres años Y dices Bueno Ni pex Esto es lo que quiero Que me pase con Halo 5 Y esperemos que eso sea Así que en los comentarios Pongan su final O qué les pareció mi final Síganme en Twitter Y en Facebook Si quieren enterarse más De mis cosas O cosas así Pronto les voy a subir un video De cómo Ganar Halo 5 Yo voy a rifar dos juegos Así que esténse al pendiente De ese video Lo voy a grabar ahorita Pero lo voy a subir después Así que bueno señores Ya me despido Nos vemos en un nuevo video Y adiós Adiós ¡Gracias!